Yo no puedo Ya estamos en otro video ¿Tú te gustes? Todos los videos a la tienda Y vámonos Y por si no sabían aquí andamos el minutero No, no, no Es que me he visto Cada vez que me he visto Aquí andamos las señoras de la pizza y el cipote Vaya para hacer para donde van Porque yo no soy de para donde van En Guatemala como les dicen granizada Granizada dijo caramba Una granizada de minutos Un chato dijo Chato o no fresco A las sodas como les dicen agua Aguas A mi me gustan las aguas Arrevesadito Es que mire pues Si ustedes dicen Me dan un agua Una soda le dan Si ustedes dicen una bolsa de agua pura Le dan la bolsa de agua Y me identifican bien Le pueden hacer Le pueden hacer hasta Se imagina uno ir a Guatemala Deme una gaseosa Una soda y que no te... Una vez estaba bien enferma mi cuñada Que era Esperanza Me va a comprar una pica pica Le dice Me dieron una carne Le dice Una inyección Le dice Le dice Me dieron una sartina Y le dice Si Mire mi cuñada enferma Esta pica pica Ella esta haciendo pica pica Ella es una sartina Y yo esperaba que me iban a dar alguna inyección, alguna pastilla. Y yo más antes decía que por lo menos a la sardina le decimos sardina. Y yo más antes pensaba que así le decían a todo el mundo. Y que si ya tienen sus nombres. Por lo menos a las papayas, no sé en qué país le dicen. No es como es que le dicen. Nosotros aquí papayas les conocen. Tienen disparado. No, no me acuerdo como es. Pasen ya. Deja mucha paja ya. Ya mucha paja. Yo ya ni les creo lo que hablan ustedes ya. No, pero a chingo si ya no le creo nada yo. A chingo si ya está para los leones ya. Puro chucho. Aquí vamos ya. Ahí van entrando los muchachos. Aquí vive la... Ay, bitches, bitches. Les presento... Jamie. Les presento mi carro 2020. Aquí vive la abuela de Carlos. Ah, ella es la que vende las minutas. Pero yo no voy a comprar porque ya hace poquito comí. Y han todo destemplado el diente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Ya. Que bonita... Esta cacibuada. Ey, que bonita esta japita. No, porque me esta lleno de ganado. Ay, si, de tener. No, que no va lo que quise. No. No, pues si ya me voy y quiere salir. No, pero si no quiero salir. No, yo no quiero salir. Ah, yo no quiero salir. esta llena haciendo las minutas ve nada está cayendo dale vuelta al hielo esto se han venido a hacer esta llena porque hay arriba te enseño y quieren ver este quieren ver a la gente trabajando para ay ay ya no puedo Jamie vení a grabando voy a intentarlo yo espérate enseñale el otro es que todo duele Erika viene a prenderme si quieres minuta la haré a la copa a la Erika hay que enseñarle este ya no enciende a copa viene arriba la Erika yo creo que esta ahí a copa voy a venir a hacerle yo tampoco un poco dale vuelta yo nunca voy a terminar no, denle vuelta al hielo ya tiene largo es así, así no se muerda hay que comprar una marca no se muerda Carlos y tu tío tirando tu tío tirando la besa para que le salga una novia y supiera que lo miran más hombres esta besa no era para mi no se vayan a confundir dale vuelta porque ahí ya se llena es que es que si no se va a caer es que no se va a caer así creo que desecho es que es muy tolero las manos ay estos esos eran que estuvieran en el negocio dos minutos y metieran al día al día es que es así es alemán así miedo es que es de trabajo ajá ay mi no puede ser un poco no hay que juguete mira capeta ¿tienes que es así? no hay ni que hacer no hay ni que hacer saben que aquí va a quedar en la familia la dedica no hay ni que hacer ni los chuchos con ellos Ya se acabó el gel y la estoy dando La muñeca de los sabores Estas son las minutas salvadorillas Estas son las minutas salvatrucha En la preparación En la preparación No, en serio Vaya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bien, seis son Yo sin ayudar nada del trabajo Qué rico Ya no agarra Espérate, calmate Este chingo como tiene fuerte Ustedes como entre el día No puedo llenar el medio de dos Vaya una pa' que Ya estuvo papá, está desperdiciando el hielo ¿Cuánta, una, dos, tres? Sí, cuantando Eso es esta dieta ¿Ya? Eso es esta dieta ¿La sufre? ¿La sufre? ¿La sufre? ¿La sufre? ¿La sufre? ¿La caneta? Échale ¿Qué? Yo no sabía que ese minuto Jamie Subastaba que hagan a coca Subastaba que lo hagan A ver quién se la gana Dale pues Solo para ver Subastaba No, de hijos de los buenos Creo yo Porque hijos de los billetes Grandes manejan estos muchachos Es que no hay el canal para todos, ayúdame Bye Ayúdame Ayúdame ¿La Erika? La Erika solo la botella mía Para una Para una No, para qué tanto Sencillo y no solo ahí después Seiji Está roja se pone el Erika No, tampoco ¿No le vas a llevar una coca? De veras Con otra Con otra Con otra, ganas, mira No Es que yo no me ando ganando nada ¿Esta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues sí, pero Tienes que Compartir, ¿verdad? Pues sí Para que quede bien calcicote Calcicote es huraño No, pues sí Es huraño, dice Es huraño, dice Y si no, no se lo va A mí, como amigos No cualquiera me compra No, no No, no Es más que mí Puedo grabar Aquí hay otro Hay que meterle la cuchara No, no De limón no hacen ¿De quién? Pero hoy Hoy se lo han terminado Sí ¿Por qué? Porque hacen platitos Y no hacen ni en la casa Lástima que no salen Sí ¿Y por qué no llega el hielo Y le va a echar el limón allá? No Es el polibou Es el polibou Es el polibou Y aquí Hacen de monta Hacen de platos Con Con brutas Sí Pero Ya se terminó Como las brutas No dilatan mucho ¿Verdad? Ajá Y Carlos no le hace la propaganda Yo no sabía Bien, o sea Pero Pero pues sí Los pirules para el club te juegas con esas máquinas, ¿no? ¿A la almohada le puedes poner? ¿Hay una de Chiririca? ¿Hay una de Chiririca? Lo mismo. ¿Quién es Chiririca? ¿Tres ruedas? En él, de dos ruedas. ¿Le ponen cabrón? Ah, ya sé. ¿Ah? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, este... 4.23. Yo. Vale. Vale.